Atletismo Ángel Isambrano, atletismo Julián de Paz, baluchesco Giovanni Lucera, techo Invalencia, obsede En verdad, psiquismo Equipo de sangre masculino, estima Catalina Usle, fútbol Juan Sebastián Lindo, gol Andrés Martínez, gimnasia Yulia Real, fútbol Guillermo Ramírez Carapero Lenny Solís, levantamiento de pesas Nicolás Edero, rugby Juan Sebastián Capabón, y torre de mamá En este campo Lina María Draga, triatlón Francisco Bosquea, levantamiento de pesas Abanda el gobierno, o mejor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias el señor Gracias ¡Gracias! La Federación Deportiva Nación